Quiero Besar tu pelo Quiero Que tu cariño me sea sincero Porque me muero Sin ti me muero Eres para mi Lo mas hermoso de mi vida Eres para mi Eterna luz en mi agonía Y Sin ti me voy a morir Quiero Besar tu boca Y decirte quiero Y por las noches Besar tu pelo Quiero Que tu cariño me sea sincero Porque me muero Sin ti me muero Eres para mi Lo mas hermoso de mi vida Eres para mi Eterna luz en mi agonía Y Sin ti me voy a morir Música 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 ¡Gracias!